Sí, el Centro de Jubilados y Pensionados Los Abuelos, que fue fundado hace 25 años por un equipo de personas que desafiaron a todo para lograr esto, don Mario Aquino liderando el grupo. Bueno, vamos a festejar estos 25 años el 25 de agosto, con un almuerzo, con baile, y es por eso que estamos trabajando con la comisión, organizando esta fiesta, para que no solamente los que son socios o los que fueron también van a ser homenajeados, sino la comunidad en general pueda participar comprando las tarjetas y divirtiéndose en el marco de este homenaje que vamos a hacer en el Salón de la Capilla de San Miguel. El servicio y la animación musical va a estar a cargo de la familia Galeano, los Gales, por lo cual, bueno, estamos invitando a toda la gente que quiera acercarse a adquirir la tarjeta con tiempo para compartir este homenaje. Un poco la idea es ese día, a las 10 de la mañana, juntarnos, y a las 11 está previsto como un pequeño actito donde queremos homenajear a los pioneros que integraron la primera comisión directiva, y también los socios que estuvieron presentes en esa primera asamblea en el patio de don Mario Aquino. A los que todavía están con nosotros, los vamos a invitar para ese día, y también a los expresidentes, a todos los que han sido presidentes de este centro a lo largo de la historia. Y bueno, estamos invitando a las autoridades también que formaron parte de estos 25 años para que nos acompañen. También vamos a presentar el grupo de danzas del Centro de Jubilados Los Abuelos, también va a estar el grupo de danzas del Centro de Jubilados de Ruiz de Montoya, y dos grupos de danzas de adultos mayores de posadas que también hemos invitado. Eso es a la mañana. Después el almuerzo, y por la tarde baile, toda la tarde, para que se diviertan con la familia. Bueno, con respecto a quienes deseen participar, ¿cómo tienen que hacer para adquirir las tarjetas? Pueden acercarse directamente al Centro de Jubilados, nuestro centro está al lado de la Escuela de Títeres, sobre la avenida, camino a la costanera. Ahí, tanto a la mañana como a la tarde, ahora siempre hay gente, o está el presidente, o está el tesorero, o alguien de la comisión. Y también comunicarse con nosotros, algunos de los socios. Sigue integrando a alguna gente que ya estaba en la comisión anterior con nosotros, así que se pueden comunicar y les vamos a decir cómo hacer. Pero directamente compran la tarjeta y pueden sumarse. Para nosotros sería muy importante que la comunidad apoya al centro. Y además, de paso, invitamos a que si quieren, cuando van al centro, preguntar por cómo hacer para asociarse, pueden asociarse, aunque no sean jubilados, y participar de las actividades que ahí se hacen, talleres que tenemos, grupo de danza, yoga, gimnasia, y además hacer uso de las instalaciones del centro. Bueno, actualmente, ¿con cuántos asociados está el centro? Estamos con alrededor de 144 socios. Hoy, actualmente, se pueden asociar gente de jubilados, de todos los jubilados que están jubilados PAME, jubilados ANSES, y también hay distintos socios que son los no activos, pero que sí están participando con nosotros. Son sus adherentes, sí. Para ir a conocer, a solicitar información, para asociarse, ¿en qué día se puede? Yo estoy todos los días, a la mañana, y después de las 9 ya estoy. Me queda hasta las 11, 12 del mediodía, después de las 4 de la tarde también sí estoy en el centro, continuamente. La gente que se quiere acercar, se pueden acercar en ese horario. También el tesorero se acerca normalmente conmigo, y para asociar necesitamos que se vayan acercando, que quieran ser socios del centro. Yo sé que hay muchos que quieren ser socios, y no saben cómo hacerlo, que se acerquen al centro, nosotros lo vamos a asociar.